La Liga Santander LUN 15, 042 de la tarde HLEGANES LEG, Real Madrid RMA, Premier League LUN 15, 042 de la tarde HWATFOR, WTF, Arsenal ARS, Colombia B LUN 15, 046 de la tarde HLEONES FC. Leo, Real Cartagena REC, LUN 15, 046 de la tarde HCHICOCHI, ORSOMARSORS, LUN 15, 048 de la tarde H Deportivo Pereira DEP, KINDYOKI, Masters 1000 Montecarlo en juego. ALIAS BDNBED 4 DORRADU ALBOTA LB6, 5, EN JUEGO ANDREAS EPISEP 6 2 LORENZO SONEGO SON 7, 2, LUN 15, 04 10 y 30 de la mañana HDIEGO SEBASTIAN SCH WARTZMAN SCH. KAYLEZMUND DDM, FINALIZADO MALEQUI ASIRIYAS 4 4 DUSAL LA JOBIC LAJ 6 6, FINALIZADO NICOLOS BASILAS BILI BAS 5, 6, 1 MARTON FUXOVIX FU C7, 3, 6, FINALIZADO DANIEL MEDBEDEF MED 6 6 JOAOS OUSA SU 1, 1, FINALIZADO ROBERTO BAUTISTA AGUT BAUT 3, 6, 6 JOHN MILMAN 1006, 1, 1, FINALIZADO DENIS APOTO. TOBALOV SHA 7, 3, 1, JALEN NARDESTRAF STR 5, 6, 6, FINALIZADO TARO DANIEL DAN 1, 3, PHILIP COLS RAYBER KOH 6, 6, 6, FINALIZADO YEREMI CHARDI CHA 3, 4, MIJAIL KUKUSKIN KUK 6, 6, FINALIZADO DAMIR CHUMHUR DZU 0A, MARCO CHEQUINATO CC 4, FINALIZADO GUIDO ANDREO CHIAN 1, 4, DAVID GOFINGEO F6, 6, FINALIZADO FEDERICO DEL BONIS DEL 6, 5 MARTIN CLIZAN KLI 7, 7 FINALIZADO ANDREI RUBLEV 6, NROVLOS RUSOS 5, 4, FINALIZADO LUCAS KATARINA CAT 03 YAMEMUNAR MUNS 6, 6, NBA, LUN, 1, 5, 0, 4, 7 DE LA TARDE PHILADELFIA 76ERS PHI, BROOKLYN NETS BKN